Suelo de teleno y frente hay un espejo Porque en el reflejo siempre estás ahí Suelo andar de noche como un vagabundo Naufragando ciego en este mar profundo De sentirte tanto y no tenerte aquí Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Quiero que me entiendas todo lo que digo Quiero que lo escuches en esta canción Todo lo que tengo, todo lo que vivo Ya no vale nada, no tiene sentido Si no escucho el brillo de tu dulce voz Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Porque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera Con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo terminara en ti Gracias a la vida y a Dios que te tengo Y que puedo darte lo mejor de mi Te extraño y me siento sola si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Hasta aquí me trajo Dios Las lágrimas se secan con la luz del sol Y me inunda la emoción De sentirte cerca dándome valor Para espantar esta fría sensación Que quiere la mis sueños Hasta aquí me trajo Dios Las lágrimas se secan con la luz del sol Para espantar esta fría sensación Que quiere la mis sueños Sol arriba está el sol Abajo tu amor Que anida mis sueños Sol arriba está el sol Y abajo tu amor Que anida mis sueños Hasta aquí me trajo Dios Las lágrimas se secan con la luz del sol Y me inunda la emoción Y me inunda la emoción De sentirte cerca dándome valor Para espantar esta fría sensación Que quiere la mis sueños Sol arriba está el sol Abajo tu amor Que anida mis sueños Sol arriba está el sol Y abajo tu amor Y abajo tu amor Que anida mis sueños Sol arriba está el sol Y abajo tu amor Y abajo tu amor Que anida mis sueños Sol arriba está el sol Y abajo tu amor Que anida mis sueños Sol arriba está el sol Hasta aquí me trajo Dios Sol arriba está el sol Y abajo tu amor Que anida mis sueños Sol arriba está el sol Que anida mis sueños Que anida mis sueños amigos que nos visitan acá en la rural que es muy importante después de los primeros 25 años que estamos acá y también agradecer a nuestro equipo de trabajo que queda en nuestros lugares en Lobos, en Geral Begrano, en La Plata, en Canning, que todas las personas que quedan allá ayudan para que algunos de nuestro equipo nos vayamos turnando y venimos acá a atender a los clientes que van llegando día a día. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? ¿Hay nuevos productos, nuevas cosas que va dando Gangon y Hermanos hacia el público? Sí, tenemos bastante bien, los primeros dos días tuvimos un poco de agua, pero realmente la verdad que tenemos buena cantidad de público que se está acercando, tenemos alguna presentación de producto, realmente la verdad todavía faltan varios días y bueno esperamos de terminar esta feria como todos los años con una buena cantidad de negocios para el futuro. ¿Expectativas cuáles son? Sí, expectativas son como, a ver, son varias, creemos que el país va a empezar a producir para exportar en la zona nuestra, Cuenca del Salado, tenemos posibilidades de que la cosecha de trigo, se siembre mucho trigo este año y también la parte de forraje para la parte de ganadería y lácteos que también está creciendo y estamos tratando de estar en el mercado con eso. Bien, Pepe, que sea una jornada brillante, buena semana y bueno que sea otra buena presencia aquí en Arrurales. Bueno, muchas gracias nuevamente a ustedes y por visitarnos y por de este medio informarle a nuestros clientes que se acerquen hasta acá a visitarnos. Dialogamos para campo hoy con Pepe Gangon y de Gangon y Hermanos para John Deere. Gracias por ver el video. Hoy ya no quiero verme contigo, no sabes cuando sufro cariño, no sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo, un día me amas luego me olvidas, un día me amas luego me olvidas, no sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo, como dice bien. Adentrito se apagó el querer, luego la pasión se llenó de olvido el contanar del amor. ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no estás? Cuando caiga el sol al atardecer, echaré de menos el calor de tu piel, llevaré mi pecho todo lo vivido, todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado mi amor. Y que venga la que resta. Intenté olvidar todo entre los dos, pero no se tapa con las manos el sol. Intenté olvidar todo entre los dos, pero no se tapa con las manos el sol. Desde entonces vivo solo, por las calles de la vida, callada sombra que pasa y guitarra llena de heridas. S&S Maquinarias Sociedad Anónima Tractores Massey Ferguson y Sanilo Maquinarias Mainero y Gerardi Cosechadoras, tractores y maquinarias usadas Servicio Mecánico Ruta 205, kilómetro 98-500 Lobos S&S Maquinarias Sociedad Anónima Para construir, todo está en Preorza. Venta de hormigón elaborado y premoldeados. Bebederos para hacienda. Caños de cemento, zarcos y alambrados. Calpones y tinglados. Bolsones de piedra y arena. Cemento avellaneda. Calidad y cal milagro. Pegamento perfecto. Hierros a cindar. Cañerías y accesorios Polimex. Preorza. Al servicio de su obra. Ruta 205, kilómetro 180-400. Teléfono 450-944. Guilino Comisiones. Seguridad y confianza de los cinco. sus envíos. Guilino Comisiones. Guilino Comisiones. Bien, seguimos en la rural, seguimos para campo hoy. Nicolás Gangoni, estamos con la firma de Import Trade para SDLG de Volvo. Nicolás, buenos días en principio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días y gracias por estar siempre a ustedes y a toda la audiencia. Así que bueno, participando este año con un proyecto nuevo que es Import Trade Sociedad Anónima. Es una empresa que tiene un año de inicio en esta actividad y es concesionario oficial para SDLG, que es una marca de Volvo en Argentina, la cual estamos representando como agentes oficiales. ¿Cómo se dio Nicolás esta posibilidad de tu llegada y cómo ha sido la llegada justamente a la sociedad rural? Bueno, la verdad que para nosotros la sociedad rural es conocida, tenemos 25 años de trayectoria en este negocio de la sociedad rural, que es muy lindo y viene de la mano con un proyecto de este año que empezó a comercializar y empezar las relaciones con una empresa como Volvo, que es una empresa muy importante, una de las más grandes en lo que es el segmento vial y hoy parte de agro a nivel mundial. Entonces empezamos con negociaciones con Volvo y hoy tomamos la representación, estamos siendo representantes oficiales y la verdad que con un buen desafío y con un muy buen proyecto por delante, ya que esta empresa Volvo y SDLG tiene productos destinados al agro, como son cargadoras frontales, excavadoras, motoniveladoras, son productos que hoy se están utilizando en el agro y bueno, ellos, digamos la empresa quería cada vez intervenir más en la parte agropecuaria e hicimos una alianza estratégica ya que nosotros conocemos el mercado, conocemos el agro y ellos conocen los productos, así que empezamos a trabajar en conjunto y este es el primer año que, por ejemplo, la empresa se presenta en la rural de Palermo y nosotros como únicos concesionarios. La última, Nicolás, ¿cómo ha sido la receptividad de parte del productor? Bueno, la verdad que muy bien, si bien hoy hace 4 o 5 días que empezó Palermo, todavía queda mucho por delante, esta semana es la semana más fuerte de movimiento en cuanto a productores, a clientes y a visitas, ya que esta semana se llevan adelante todo lo que son remates de hacienda, juras y demás, que es la parte donde hay más movimiento, así que bueno, esta semana va a ser la semana divertida. Hasta ahora arrancó muy bien, con muy buen flujo de gente, muchas visitas, muchas consultas y sobre todo en productos como estos que son productos relativamente nuevos, no es que es tan nuevo ni novedoso, pero relativamente novedoso para nuestro segmento, así que con muchas consultas, con muchas inquietudes y consultando, consultando a la gente a ver qué podía, qué se puede hacer con estos productos, cómo estamos en precio, cuáles son las financiaciones y demás, así que con mucho trabajo por delante. Bueno, Nicolás, que sea con éxito, con buena aventura, como se dice habitualmente en el negocio y bueno, que tengan una buena semana en la rural. Bueno, gracias y repito, gracias a ustedes por acompañarnos. Bien, pasó Nicolás Gangoni entonces aquí en campo hoy para Impro3S, RLG y Volvo. En la Expo Sociedad Rural estamos con Lucas Garbarini, del Departamento de Ventas de Farquim, Argentina, equipamiento para manejar ganado. ¿Cómo te va Lucas? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Contanos, ¿la expectativa, la posibilidad de estar nuevamente en la rural o es la primera vez? No, no, ya hace unos cuantos años que estamos, yo desde que estoy acá en el Departamento de Ventas de Farquim, ya hace tres años consecutivos que estoy viniendo acá a la muestra. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo, cómo, bueno, contanos qué es Farquim? Bueno, Farquim es una empresa familiar, digamos, ya hace 15 años que está en el mercado, en la zona sur de Santa Fe, más precisamente cerca de la localidad de Rosario, Acebal se llama el pueblo. Nos especializamos en todo lo que es instalaciones para ganado, ya sea para bovinos, ovinos, cabras y cerdos. Trabajamos todo lo que es material galvanizado, básicamente es todo esa parte de las instalaciones. En lo que es el mercado de ustedes, ¿cómo ha sido el primer semestre para la firma? No, no, habíamos arrancado de una forma bastante importante, después hubo un leve decaimiento en la parte, cuando todo este desfasaje que hubo en la parte de la economía, y bueno, estamos repuntando de a poco nuevamente. Decimos facilidades para el productor, ¿cómo se acerca, cómo los consulta a ustedes, y en cuanto al tema de bancos y posibilidades para poder hacer las cosas? O sea, nos pueden ubicar fácilmente en todo lo que es redes sociales, Instagram, Facebook, tenemos la página www.farkid.com.ar, ahí mismo pueden hacer su consulta a través de la página, se responde brevemente en el día, se lo llama, en el caso que tengamos alguna duda, y se le va haciendo un asesoramiento, y en el caso de una futura compra, bueno, nosotros mismos hacemos todo lo que es el diseño 3D en Autocar, para que preparen todo lo que es la base para una instalación, y luego poder instalarla. Lo último, ¿qué significa para ustedes estar aquí, justamente en la expo? No, no, es un orgullo muy grande poder estar acá, con todas las empresas reconocidas a nivel nacional, incluso internacional, y bueno, aportando un poquito al productor, para que puedan mejorar día a día en todo lo que es el manejo del producto agropecuario. Que sea una semana con éxito. Dale, muchas gracias y saludos para todos. Bien, Lucas Garbarín, entonces, de Farquim, aquí por Campo Hoy. Bien, seguimos en la Expo Rural 2018, con Pablo Corbelini, gente de Lobos, vecino de Lobos, ropa, boinas y ropa de campo. ¿Cómo va, Pablo? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás? Un gusto que hayan pasado por acá. Bueno, contanos, ¿cuál es la expectativa de este año, otra vez en la rural? Otra vez en la rural, por quinta vez consecutiva, así que es un orgullo para nosotros como empresa, y las expectativas son muy buenas. De hecho, arrancó el día miércoles pasado y nos sorprendió mucho el volumen de venta y, bueno, la cantidad de gente que pasó por el stand. No muchos dicen, hablan justamente de ese dato. Lo tuyo parece que es positivo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que empezamos el primer año y costó mucho porque era una marca nueva y con el tiempo la gente y la clientela se fue afianzando y hoy pasan y tenemos buena devolución, así que muy contentos. Pablo, ¿qué se le ofrece al productor, a la gente en común, al público en general aquí en la rural? Mirá, lo que tenemos nosotros para ofrecer son boinas, fajas, ruanas, bufandas, que salieron mucho por el frío, también ayudado un poco por la situación climática. Y, bueno, le ofrecemos a todo el mundo. O sea, acá tenemos un público bastante variado. No solo es la gente de campo que pasa por el stand, sino la familia entera, que por ahí, nada, para los niños llevan alguna boina y, bueno, siempre aprovechamos ese tipo de público. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cómo se comunican con vos, con la empresa? Nosotros tenemos una página web que es Boina La Bastida y ahí tenés Instagram, bueno, tenés todos los links que te van derivando, Instagram, Facebook y un teléfono para WhatsApp. Bueno, gracias, felicitaciones y buena semana en la rural. Dale, muchísimas gracias, gracias por pasar y estar siempre presentes. Ahí está para campo hoy Pablo Corbellini, hombre de La Bastida, boinas y ropa de campo. Bien, seguimos en la Expo Rural 2018, gente amiga, conocida, Ricky Horaci de La Pastoriza. ¿Cómo estás, Ricky? Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Gracias por visitarnos acá. Bueno, ¿cómo es esto? Ya había sido en la rural, después de haber tenido un gran cierre en mitad de año, ¿no? Sí, la verdad que hicimos el cierre con el remate, justo para dividir el año y bueno, como siempre, terminado el remate, si bien el foco de atención está en la producción y ya preparando el remate en la que viene, nos toca venir a la rural y bueno, un poco aflojar por una semana toda la producción en la empresa por cuatro o cinco animales, a veces cuesta, pero la verdad que estando acá se disfruta mucho. ¿Las expectativas acá, Ricky? No, tranquilo, nosotros venimos a hacer presencia, viene mucha gente, mucho cliente, hay muchas consultas por diversas categorías, por diversos intereses, no solamente lo que es el animal de Pedri, así que es importante estar acá, viene, creo que a nivel ganadero es el evento más importante del país, sin duda y te diría de Sudamérica, así que es importante estar acá. Después de la rural, ¿se sigue trabajando en pos del próximo remate o hay alguna cosa más? Y después de la rural ya empezamos a armar los remates de primavera que tenemos en Tapalqué, en Venado Tuerto y en Madariaga, así que preparando fuerte esos remates y sí, toda la producción, estamos en plena aparición, servicio, trabajando con las haciendas de los remates en la que viene, no para nunca la rueda. ¿Nunca, no? No, 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 se para nunca, por suerte no se para nunca. Ricky, que sea una buena semana la última ya de la rural y bueno, nos estaremos viendo seguramente en algún remate. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañar y disfruten de la rural. Ahí está, pasó Ricky Horaci de La Pastoriza aquí en Campo Hoy. Bien, seguimos en la expo, un amigo, Carlos Ojea Rullán de La Juanita. Bueno, Carlos, buenas tardes en principio, expectativas ya dentro de la rural, ¿no? Muy buenas tardes a todos, sí, ya hace una semana que estamos acá adentro, pero ya empieza la semana ahora de las juras. Hoy estamos con la jura de Bráforo y bueno, preparándonos para los días finales que van a ser el miércoles, jueves y viernes cuando empiece la jura de Angus. Carlos, ¿cómo ha visto todo lo de la sociedad rural, la expo? ¿Con qué expectativa ha venido? Mirá, nosotros siempre tratamos de trabajar, tanto en las cabañas que asesoramos todo el tiempo, todos los años, como con las propias, de traer el mismo tipo de animal que creemos que funciona en el campo y con el que tenemos que trabajar. Y tratamos de seguir esa línea y bueno, tratamos de poner el punto justo entre lo que es la producción, el animal productivo, funcional, que va a hacer mejoramiento genético y tratar de ser competitivos en la pista. Y la verdad que hasta ahora, en estos años, hemos tenido la suerte de estar siempre entreverados arriba y competitivos, así que queremos seguir en esa línea, buscar ese punto en el que uno puede ser competitivo, pero a su vez con animales que funcionen. De acuerdo con lo que es un remate y a la presentación en la rural, ¿en qué se trabaja? ¿Cuáles son las cosas que se hacen, que se ven más todavía para lo que es la rural? La diferencia entre el remate y la rural, mira, no, básicamente un poco más de preparación, el animal que viene a una exposición, no en estado corporal, porque estamos cada vez tratando más de no engordar los animales en exceso, pero por ahí se trabaja un poco más el pelo, los baños, etc. En un remate, por ahí empezás 15 días antes, 20 días antes, y para una exposición un mes y medio antes. Pero, en esencia, tratamos de alimentarlo más o menos similar, y tiene un mayor manejo, posiblemente el de exposición de mansedumbre con el bozal, que el de remate no tanto. Además está un poquito más fino, ¿no?, para lo que después la jura y todo eso, ¿no? Bueno, sí, sí, no es lo mismo ver un animal suelto en una manga o caminar que en detalle con un bozal, comparando con tantos animales de primera línea de otros lugares, así que uno trata de traer siempre lo más importante que tiene en el campo, lo más destacado, es lo que trata de presentar. Carlos, ¿cómo es la agenda de la Juanita en adelante? Bueno, tuvimos el remate el mes pasado en junio, que fue realmente muy, muy bueno, estamos muy agradecidos con creadores no solo de Argentina, sino de la región, que han venido a comprar, y ha sido un remate récord hasta la fecha, así que estamos muy, muy agradecidos y contentos. Después tenemos el 10 de agosto el remate con los Murmullos y la Negra en Cañuelas, y después vamos a tener el 29 de agosto el remate en Saladillo, el remate de Cañuelas lo hacemos con San Valiente, y el de Saladillo con Bartirigoyo en Oromí, y después tenemos Wanguelen en fin de septiembre con Martín y Alonso, así que tenemos una agenda larga, después el clásico Genética de Elite en Palermo, estamos acá en diciembre, primer martes de diciembre, creo que cae cuatro este año, así que vamos a tratar de estar en todos los lados que podamos. No hay tiempo para el descanso, ¿no? No, no, la verdad que, pero uno lo hace con gusto, es lo que nos gusta hacer, así que no hay quejas. Queremos que sea una buena semana aquí en La Rural, con éxito, y bueno, nos estamos encontrando. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Bien, seguimos la expo, seguimos con las cabañas, en este caso Martín Fernández, de la cabaña La Rubeta. Martín, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes también. Bueno, expectativas, ya estás ahora sí en la exposición rural, ¿cómo ha sido este primer semestre? Y bueno, la llegada a La Rural, ¿no? Bueno, ya estamos acá, después de un año complicado, ahora en los últimos meses hay mucha lluvia. Pero bueno, los animales llegaron en óptimas condiciones, y estamos listos para dar perea ahora en la pista, así que esperemos que los resultados se den, porque el trabajo se ha hecho bien, así que bueno, esperemos tener los resultados. ¿Cuándo le toca a La Rubeta en la presentación? Y bueno, el día miércoles ya tenemos los terneros, que trajimos un lote de cuatro terneras y un lote de tres terneros. Y el día jueves ya son las hembras grandes, donde ahí tenemos bastante expectativa con un par de vaquillones y una vaca con cría. Y después el viernes tenemos los toros, ¿no? Que trajimos tres toros, dos años menor y un junior. Martín, ¿dónde se ha trabajado más? ¿En qué se ha puesto más tu deficiencia para poder llegar bien? Bueno, en realidad esto es un trabajo ya que uno lo va conociendo de muchos años, arranca ya desde la selección de los terneros cuando nacen. Después cuando ya ingresan al mamadero y, bueno, viene toda la crianza posterior, el amance. Así que esto ya es de base, arranca desde que se meten los embriones. ¿Cuál es lo que pensás que puede llegar a pasar? Ah, bueno, esto es muy difícil. Acá la verdad que hay 350 animales y son unos mejores que los otros. Hay que ver el día de la pista, cómo se sienten los animales, pero bueno, a priori espero que vamos a tener un buen resultado y ojalá que en la pista se dé y la gente lo pueda ver bien. La última, ¿cómo estás viendo la expo? No, la expo bien. Veo mucha gente. Veo mucha gente joven, que es importante para que haya un recambio. Y creo que dentro de todo el nivel que se está viendo de animales, tanto de esta raza como otras que he visto, demuestran que la Argentina tiene una genética espectacular y creo que año a año se va mejorando. Así que la verdad que veo muy bien todo. Una más, ¿la agenda de la rubeta para lo que viene? Bueno, la agenda de la rubeta terminamos acá a Palermo y tenemos lo más importante, que para nosotros el miércoles 15 de agosto, en la Sociedad Rural de Canebre, ahora festejamos el 50 aniversario este año, así que ahí tenemos un lote importante de hembras de pedre y toro de pedre que van a poder ver ya prontito. Felicitaciones y nos estaremos viendo seguramente. Bueno, muchas gracias por el apoyo de ustedes siempre, que es más importante que lo nuestro también. Muchas gracias. Gracias Martín. A ustedes. Martín Fernández de la rubeta, aquí en campo hoy, en la Expo Rural. Bien, seguimos en la Expo Rural. Alfonso Bustillo, de Cabaña La Llovizna, Cañuelas. Bueno, Alfonso, primero, buenas tardes. Y bueno, la expectativa que tiene de estar nuevamente aquí en la Rural. Bueno, buenas tardes. La expectativa ya es una alegría estar en la Rural, ya es una maravilla estar en Palermo nuevamente con el campo insertado en el país, en la sociedad. Pensá que nos tuvieron de enemigos durante 12 años y hoy llegamos a esta fiesta maravillosa del campo argentino, reconocido como tiene que ser por toda la sociedad o por lo menos por todos los dirigentes de nuestro país, ¿no? Así que, feliz. Se ve un gran ambiente, eso es lo importante, ¿no? Yo creo que estamos con muy buenas expectativas. La ganadería está en un momento bueno de haber prácticamente cerrado las exportaciones de carne. Estamos con un crecimiento sostenido. Este año creo que vamos a llegar a las 400.000 toneladas. Como decían el otro día en la cadena de la carne, estamos en el top 10 de exportadores de carne nuevamente. Pienso que si la exportación sigue moviendo, el negocio va a funcionar, el mercado interno demanda y el excedente de calidad que tenemos, el mundo lo quiere. Así que, muy conforme y muy optimista. Alfonso, ¿cómo ha sido el semestre de este año para la llovizna? Bueno, fue un semestre en lo productivo, muy complicado, porque tuvimos una gran sequía. Cuando se acomodó un poquito para llover, después no solo empezó a llover, sino que llovieron 25 días seguidos. Eso complicó no solo la parte agrícola, sino los verdeos, la siembra de praderas. Y en cuanto a la carne, el novillo, el primer trimestre de venta, un novillo con un interanual en el orden del 8 o el 10%, o sea, se quedó. Pero bueno, es el mercado que se irá acomodando, hay que tratar de aguantar el sogazo porque creo que las perspectivas son buenas. ¿Se presenta algún ejemplar en lo que va a ser esta semana? Sí, nosotros tenemos dos terneros, un toro adulto y tres terneras, así que nuestro Palermo número 77, así que hay que estar acá y felices. Basta experiencia. Somos tres generaciones ya en esto y siempre hay que estar porque Palermo para mucha gente del interior es donde se encuentra con los productores, con los cabañeros, es un punto de encuentro muy bueno. Bien, Alfonso, felicitaciones, que sea una muy buena semana de cierre aquí en Arrural y bueno, nos estaremos viendo en algún momento, seguramente. Sin duda, gracias por la nota. Bueno, nosotros tenemos nuestro remate anual el 7 de septiembre con nuestros queridos amigos Sáenz Valiente que desde hace 20 años creo que trabajamos juntos, así que para eso estamos trabajando, para el 7 de septiembre. Gracias, Alfonso. Gracias a ustedes. Ahí está la palabra entonces de Alfonso Bustillo de La Llobizna de Cañuelas. Bien, estamos con Roberto Bianculi, gerente de la raza Limusín, aquí presentes en la Sociedad Rural, en la Expo. ¿Cómo va, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por visitarnos. Bueno, expectativas, ¿cuál es la... qué avisó la nueva edición de la Expo para ustedes fundamentalmente? Bueno, yo un poco voy a hablar por la raza, hay muchas expectativas, es lo que nos transmiten los criadores que están presentes, que son 10 cabañas, que han venido de 3 provincias distintas, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Y bueno, las expectativas son muy buenas porque la raza está funcionando muy bien, sobre todo en el cruzamiento, y bueno, la expectativa es que tengamos una buena exposición y bueno, y la genética ya está a la vista, que es muy buena, ¿no? Sí, excelente. Digo, ejemplares que se presentan, ¿cuándo? Nosotros tenemos la jura de reproductores el viernes a la mañana, pista 3. El viernes a la mañana empezamos con las hembras y por la tarde terminamos con los campeonatos de machos y el gran campeón de la raza. ¿Cómo lo ve? Posibilidades, me imagino que muy buenas. Hay muy buenos reproductores, tanto hembras como machos, este año trajimos más hembras que machos, trajeron las cabañas y bueno, ya como dije antes, está a la vista la genética que estamos exponiendo y bueno, pensamos que vamos a tener una muy buena exposición. Roberto, ¿cómo se comunica el productor, la gente que quiere acercarse a conocer esta raza? Bueno, pueden acercarse acá al stand institucional que está en el pabellón amarillo, donde están las razas más importantes y si no, bueno, a través del mail, info arroba limousin.org de organización.ar y si no, telefónicamente al 011-4312-3466. Bueno, que sea una semana buena, en definitiva, cuando toque la presentación y bueno, a ver si se llevan algunos premios importantes. Esperemos, esperemos que, bueno, como pinta va a ser muy buena, así que vamos a tener otra gran exposición. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, Roberto Limousin entonces aquí en La Rural, de parte de la raza gerente de la raza Limousin. La Rural, de parte de la raza Hoy ya no quiero verme contigo, no sabes cuando sufro cariño, no sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo, un día me amas luego me olvidas, un día me amas luego me olvidas, no sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Como dicen, vienes, vienes. Se apagó el querer, luego la pasión, se llenó de olvido el contanar del amor. ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no estás? Cuando caiga el sol al atardecer, echaré de dedos el calor de tu piel, llevaré mi pecho todo lo vivido, todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado mi amor. Y que venga la que resta. Intenté olvidar todo entre los dos, pero no se tapa con las manos el sol. Adentro, deje mi tierna cantora, por conocer otros pagos, voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago, desde entonces vivo solo, por las calles de la vida, callada la sombra que pasa, hay guitarra llena de herida. Lobos, Lobos, S&S Maquinarias, Sociedad Anónima. Para construir todo está en Preorza, venta de hormigón elaborado y premoldeados. Bebederos para Hacienda, caños de cemento, zarcos y alambrados, calpones y tinglados, bolsones de piedra y arena, cemento avellaneda, cal hidrat y cal milagro, pegamento perfecto, hierros a cindar, cañerías y accesorios Polimex. Preorza, al servicio de su obra. Ruta 205, kilómetro 180-400. Teléfono 450-944. Guilino Comisiones, seguridad y confianza en sus envíos. Guilino Comisiones. Guilino Comisiones. Gangón y Hermanos, Sociedad Anónima. Concesionario oficial John Deere. Servicio permanente en toda la línea John Deere. Repuestos las 24 horas. Recambio de motores en el día. Atendemos toda la línea de jardín. Transporte propio con carretones especiales para todo tipo de equipos. Gangón y Hermanos, Sociedad Anónima. Casa Central en Lobos, con sucursales en General Belgrano, Canin y La Plata. Vamos a empezar el remate especial de hembras, no especial, el remate de esta exposición, de esta tremenda exposición de hembras con una estupenda vaca para arrancar, como tiene el orden de venta, pero más que todo con una exposición con un nivel excelente, con una calidad de Hacienda Barba y con un nivel de expositores que realmente les saco de sombrero a todos. Si hay algo que hay que ponderar en cada exposición, es eso. Es el esfuerzo, el trabajo de los que están en el galpón, el trabajo de cada uno de los expositores y el esfuerzo que hace cada uno de los expositores para venir. Había animales en cualquier categoría, había animales que uno hubiese deseado quedarse en la casa, tenerlos. Había animales en primer nivel en toda la exposición. Había, qué sé yo, comparándonos al Mundial, estaban todos los jugadores, todos jugando a la misma cancha en el mismo momento. Y esta salió segunda. Fuerte el aplauso, por favor. Señores, con un palazo de 90 días, descuento por Pablo contado 7%, agronación 360 días con el 7% de interés por campo, 180 días sin interés por 360 días al 12% y tarjeta Galicia Rural, tarjeta del campo argentino, informa que podrá operar con 180 días sin conto de financiación. Tarjeta Galicia Rural, la tarjeta que su campo necesita. Pero qué bien me sale chingada, no me quieren pagar. Les pido un favor. Ahora arrancamos con él, no están las autoridades porque vienen los machos, vienen las autoridades porque están almorzando. Pero cuando venga le vamos a poner un poquito más de gana, el aplauso, ¿no? Vamos de vuelta. Un aplauso para el martillero, para los martilleros. Así es, así es, llegado. Señoras y señores, con la ganadería, con la puerta abierta al cielo, con un tremendo momento para la ganadería y con flete gratis, 500 kilómetros, gracias Fernando, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 205, la luta que la sociedad rural a 500 kilómetros distribuye a los animales en zonas cercanas de su establecimiento. La 2, la 3, la 5, la 7, la 8, la 9, la 12, la 14 y la 205 son las rutas. Como les decía, con una ganadería que no prendió una luz en el pasillo, iluminó el pasillo. Y de donde salimos estaba oscuro y venimos un pasillo totalmente iluminado, aprovechemos. No perdamos la oportunidad. Señoras y señores, sale a venta en esta pista con el 50% de venta y procesión para el vendedor de Chambres de Guerrero, Sociedad Anónima. Primer premio, campeón reservado, gran campeón hembra de la exposición. ¡Qué vaca! La voz, 489, fuerte el aplauso. De las mejores vacas producidas en la cabaña de Chambres de Guerrero, en sus 139 años de trabajo, con toda la seguridad de grandes vacas por detrás, lo que proyecta un gran futuro para una madre como este nivel. Al tener semejante consistencia genética, también ella fue reservada campeón terner intermedia en el 2016. Su madre, Caparusa, excelente, que fue por pap y hornero, gran donante de la cabaña, cuartos traseros tremendos de campeón, abatillona menor en el 2014 y reservada campeón Maca la Madre en el 2016. En Palermo, hoy su clía sigue destacándose, teniendo unos terneros que promedian... de los que promedian su abuela F4, 432, una la donante más productora de los últimos 20 años en el programa Haciendo Baja, de impresionante producción, calidad y corrección. Su padre, nada menos que el federal, fue virgen campeón de Palermo, sangre de campeones en todo su peli, con gran futuro para esta cabaña. Porque no hay quien pague. Quiero aclarar, porque después dicen, no, 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 no. No, 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 no ¿cuánto vale? Nada. Cómo me gusta este silencio. Se ve. Sí, por eso no me gané una de las siete. Se va a lo más. Señores, la Josefina de Cuatro Piedras, la Sociedad Anónima, primer premio, Vaquillona Menor, Vox, 405, Padre Impacto, La Madre Precisión. Abajo del Bartolomé, una estupenda, ternera, colorada, Impacto, que fue la primer premio en su categoría. ¿Cuánto vale para un rap? Que me dicen que vale. Vale 120, 110, 100 mil, que al médico para un rap. Primer premio, Impacto, el Padre Precisión. Hay, ¿qué es eso? Hay 100 mil, hay 90 mil, 80 mil, ¿quién me dijo para abrir por la ternera? Hay 80 para abrir la ternera colorada. Hay 80, hay 80 mil para abrir la colorada, ¿quién me dijo? ¿Hay 80 mil? ¿Hay 80 mil? ¿Nadie? ¿No hay 80 mil para abrir la? Una flor de ternera colorada. ¿Hay 80? ¿Hay 80? ¿No hay 80 para abrir la? No hay 80, una de 80 dosis, si no hay 80 o algo parecido, no la ven. ¿Nadie? Señor Carlos Fernández, ¿se podría acercar un segundito? ¿Hay 80? ¿No hay 80? Ponele 80 y te le abrí para trabajar, aunque se enoje él. 80 mil, tengo lo que vale 150 arriba. 80 mil pesos, 80 mil, 80 mil pesos, 80 mil, 80 mil pesos, una, 85, 90, 95, 5, 100, 105, fuerte el aplauso, parece un remate. 105, 110, 10, 15, 15, 20, 25, 5, 30, 35, 5, 40, 45, y 50, y 55, y 60, 55, una, 155 mil, y 155 mil, en este no te bajaste, ¿eh? ¿Dónde fuiste? 155 mil, una, 155 mil, y 155, y muy fuerte. No te nombro, pero un 10 le cabe, por el favor de no nombrarte. 60, 65, 570, 165, una, 165, dos, y 165, y 165, y fue. No te espero, nadie más. Bajo, 165 mil, tierra gausa, gracias don César. box 348, la pista, Santa Cándida, Santa Cándida SRL, segundo premio, ternera intermedia. La que entra en la pista, en la reserva, en la reserva, en la reserva, bajo sobre, en la reserva, bajo sobre, de lobería, segundo premio, lucido el padre, la madre entraba en el 004, una excelente ternera, elegido, elegido, tiene razón, el padre, lucido el abuelo, el padre es elegido, un excelente, peyri, en la pista, en la ternera que está, tiene la reserva, bajo sobre, cuánto vale para el rap, que me dice, que vale, vale 150, 120, 100 mil, que él me dijo para el rap, hay 100 mil, tiene reserva, bajo sobre, hay 100 mil, hay 100 mil, hay 100 mil, hay 90, hay 90, 80, aquí él me dijo para abrir, por allá, tiene reserva, bajo sobre, menos no lo voy a abrir, pero tiene reserva, bajo sobre, para que sepan, nada más, hay 80 para abrir la ternera, hay 80, hay 80 mil, nadie, no me esperen el menos, porque no voy a bajar, estoy en Palermo, venir acá, debe valer el 50% de cada ternera, que estoy sacando a venta, hay 80 para abrirlo, 70 es, voy a trabajar, 70 mil, para mí vale mucho más plata, 70 mil pesos, 70 mil, 70 mil pesos, 70 mil, 70 mil pesos, una, 70 mil pesos, dos, y 70 mil pesos si va a venir, no es para nadie, 70 mil la una, 70 mil la dos, y 70 mil pesos si fue, nadie más, voy al sobre, 72, 72 alguien, a ver, ya, tocar de fondo, me parece, se murió ese, ah, no, 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 es que no le ponen, 70 mil, una 70 mil dos, y 70 mil al sobre voy, nadie más, ¿no? tiene que decir 100, dijo ni, ponéle los 100, gracias igual, señores, de San Ignacio, de la Organadera, de San Ignacio, tercer premio, hija de Sorsal, Vaquillona Intermedia, Bows 4, 22, Répeto 104, 204, de San Ignacio, Cymru, de San Ignacio, Cymru,